... Viajamos a Carmona, año 1763, fecha en la que llega a España... ...un juego llamado Lotería Real. Poco tiempo después abriría la administración Virgen de Gracia... ...la más antigua, la primera de España. El origen de la lotería está aquí, fuisteis los primeros. Pues los primeros, 1764, seis meses justo después de que Carlos III creara la lotería. ¿Y vosotros, vuestra familia, cuándo cogió las riendas del negocio? Pues nosotros cogimos las riendas de este negocio en 1831. En 1831 pensamos ya vender loterías y yo soy la duodécima generación ya de este negocio. Ininterrumpidamente. Hemos pasado por todo. Pandemia, cólera, guerras mundiales, guerras civiles, revolución, lo que quieras. Pues aquí estamos. ¿Antiguamente no se decían loteros? Pues no, antiguamente eran posteros, porque se ponían en las esquinas... ...hasta que ya se reguló en el siglo XIX y ya se empezaron a buscar establecimientos... ...para vender loterías con más seguridad, claro. ¿Cuántas diferencias hay? ¿Cómo cambia? Pues fíjate, a lo largo de los siglos, mira. Esto, por ejemplo, era un billete que es original y lo solía llevar los loteros en el cuello. Imagínate lo que era llevar esto. Valentín, ¿cuántos premios habéis dado? ¿Cuántas lluvias de millones? Pues, hombre, muchísimos, ¿no? De la historia, cinco gordos hemos dado. Cuartos premios, terceros premios en Navidad. Segundos premios en la semana. Tercer premio también. ¿Y el más importante con el que te quedas? Me quedo con el del año 88, que fue el 40.213, que yo sí lo di el gordo. Y fue una experiencia única. ¿Qué se siente por aquí? ¡Uf! Una ilusión enorme, alegría, lloramos, nos abrazamos, esta calle se colapsó. Y fue una sensación rara, ¿no? Mi padre lo había dado, mi madre también, mi abuela también. ¿Hay un número muy querido por toda la gente del pueblo? Sí. El 40.213. ¿Y eso por qué? Porque fue el gordo, que dimos el gordo antes de Navidad. ¿Y la gente lo sigue comprando después de tantísimos años? Es que no sale a la venta, está suscrito entero. Que vengo por el número mío abonado de toda la semana. ¿Eres cliente de toda la vida? Pues sí, la verdad que sí, llevo 40 años por lo menos ya, en esta administración. ¿Y comprando el mismo número? Comprando el mismo número, el 40.213. O sea, vosotros sois los que compráis ese premio que tanta alegría dio a Carmona hace ya tantos años. Claro, claro, que le tocó a la hermandad de la Francia. Aquí está. ¡Este 1093, 20 millones de la presenta! ¡Este 1093, 20 millones de la presenta! Escuchar cantar a los niños de San Ildefonso, aquí se tiene que vivir de una forma muy especial. Pues sí, con muchísimos nervios. Nos llevamos toda la noche sin dormir, pensando que al día siguiente podemos darle esa ilusión a todo el mundo. Y lo vimos súper ilusionado. ¿Todavía no ha habido suerte con la lotería de Navidad? De Navidad no, hemos dado el gordo, pero no ha sido en Navidad, ha sido antes de Navidad. Pero vamos, yo espero que algún día podamos darlo. ¿Vienes a ver Altito? Venimos Altito. Para ver si hay lluvia de millones. Y a tentar a la suerte. ¿A ti te ha tocado algo alguna vez? He estado a punto, pero aún no, aún no, aún no. Está rondando, está rondando. Pero siendo además de la familia, me imagino que aquí en estas cuatro paredes, miles de recuerdos, ¿no? Aquí sí, muchos. Muchos premios, como veis, y bueno, y mucha tradición. Y tentar a la suerte. La ilusión siempre es que nunca se debe de perder. Gracias, por favor, dame los décimos de la hermandad. Vamos a ver los que quedan. Estos son los que quedan esta semana. Ah, estupendo. ¿Toda la vida repartiendo ilusión? Pues sí, llevamos desde el año 2007. Y un poquito antes de casarnos también, por supuesto. Oye, Valentín, qué bonito es ser lotero. No, qué bonito es vender ilusión. Es lo más bonito del mundo. No te quepa la menor duda. 250 años son 250 años, ¿eh? Y ahí sigue esta administración en Carmona, en la provincia de Sevilla. Ahora se cuelga el vídeo en YouTube y ya saben que pueden visualizarlo y así cuentan los votos.